Por ejemplo, y cómo actúan las sales y cómo se ve afectado ante una electrólisis. En este momento podemos observar estos metales, que es una placa de aluminio, cómo se degrada en esos procesos. Observe cómo se ha perdido material en las oxidaciones, prácticamente ha quedado delgado como un papel. Estamos hablando que aquí tenemos material. Habíamos pesado anteriormente, teníamos un cierto peso en cuanto al material. Que si lo llegamos a entrar en un papel, debemos tener esos cuidados.